Estamos en el punto de vacunación a la altura de Los Samanes, del Ministerio de Salud y del municipio de Guayaquil. Así se ha visto en las últimas horas lo que es la fila de personas que tratan de ingresar, tratan de vacunarse luego de que se lanzara la alerta de la presencia de la variante Delta, que la verdad asusta a todos. Pero ustedes pueden ver la manera de cómo están ingresando las personas. En este caso, en medio de la desesperación de las personas también, la cercanía a cada uno, pues no hay un respeto de la distancia que debería haber, más que todo en esta emergencia. Caballero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, no hay manera de que puedan mantener una distancia, por ejemplo, de las personas que están... Ya se les habló, pero ellos no hacen caso, se les queden las distancias, pero hay gente que se están metiendo, vienen tarde y quieren ingresar. ¿A la fuerza? A la fuerza quieren ingresar. Por eso estamos con el compañero aquí, para evitar que haya anomalía aquí. Perfecto. ¿Y ustedes? ¿De la tercera edad? De la tercera edad. Se le está dando la presencia segunda dosis, madre. Primera dosis o segunda dosis. Ya, ingrese y haga la colita, por favor. Primera dosis. ¿Con ella? ¿Con ella? ¿O solamente ella? Ingrese, ingrese con ella, ingrese. Aquí de verdad hay un mal protocolo, de verdad. Esto aquí no se entiende cuál es la fila para pasar, de verdad. Se está desmayando la gente y no le ponen cuidado. Bueno, es el apuro también de la gente por vacunarse, por ejemplo, el caballero. ¿Con la distancia, por favor? No se apeguen mucho. ¿Cuáles son los requisitos para que la gente pueda ingresar? ¿Qué tal? Buenos días. A partir de hoy se está vacunando de 44 años. ¿Hacia arriba? Hacia adelante, exactamente. ¿Qué le piden aquí al ingresar alguna credencial? Su cédula. La… ¿La donna, la donna? ¡Qué buena! ¿Se vacunan? ¿Sí. ¿Primera dosis o segunda dosis, madre? Primera dosis. Ya, ingrese y haga la colita, por favor. Con ese lado. Gracias. Bueno, como pueden ver, para los víveres. Tienen que hacer la cola, hombre. ¿Para los víveres también? Tienen que hacer una colita ahí. Para los… ¿Qué alimentos que se les va a entregar? Me dijeron que entre directo porque es ayer. No. Todos están esperando lo mismo. Buenos días. Ayer, ¿lo vas a retirar los víveres? Sí, los víveres, que ayer me vacuné. ¿Ayer vienen los víveres? ¿Conocen? No, no sabemos todavía, no sé qué viene. ¿Usted ya se vacunó? Sí, ayer. Se está desmayando la gente, por favor. ¿Quién se está desmayando? Allá la gente. Bueno, es que... Hace rato, hace rato la gente, entiendas, somos humanos. Mucho sol. Mucho sol. En parte también, las personas que han dejado para las últimas horas el vacunarse, Queremos pasar, pues, queremos pasar. ¿Por qué han venido a última hora? Estamos desde las 5 aquí, ¿no? 5 de la mañana. No avanza la cola de aquí, nos quedamos desde qué hora, ya tenemos dos horas y media aquí. Los de adentro que están vacunando, los están mandando de una sola para allá. Por eso no avanza la cola aquí. Nosotros estamos matándonos con el sol y adentro ya están con sombra que puede entrar para allá. Mire que hasta venimos hasta el trabajo, mire, para poder uno vacunarnos. Igual estamos pasando aquí, y corriendo el sol. Bueno. Un señor de 60 años, sí. Un señor de 60 años le puedo... Tienen que preguntar acá. Bueno, aquí empezó a moverse ya la cola. Muy bien. Creo que llegaron ahí recién. Solo 10 personas. Aquí empieza a moverse la cola, pero la verdad... La verdad que hay un poco de... Están ingresando otro grupo de personas. ¿Usted va a ingresar? No. Señora. Sí, voy a ingresar. ¿Primera o segunda vacuna? Primera. Cuestión es que aquí no hay distanciamiento social. Las personas también deben colaborar. Le está pegado, es peligroso. No hay distanciamiento aquí. Es un desorden total aquí. Debería ser... Le ponen la vacuna, firme aquí en el municipio, y se lleva el cartoncito. No hace este lío ahorita aquí. ¿Qué estamos a ver? Lo de ayer somos. Estamos esperando la cola desde las 8 de la mañana. Estoy aquí a las 8 de la mañana y mira aquí ahora estoy todavía. Todavía no entro. La variante Delta ha provocado la preocupación ciudadana. Una variante que... La más peligrosa, la que se ha presentado con respecto al coronavirus. Sí, efectivamente, con la variante que se está desatando aquí en el Ecuador, aunque todo aquí, la gente está viniendo masivamente a vacunarse ya. Las personas se están viniendo a vacunar, pero por favor, le rogamos a las personas que vayan a ir a los puntos de vacunación, vayan con tiempo. Oye, lleven todos los documentos para que no tengan ningún inconveniente. Acá el caballero, por ejemplo, ¿cómo le va? Sí, señor periodista, a retirar el kit de alimentos que... ¿Va a retirar el kit de alimentos? Sí, señor. ¿Ya se vacunó? Ya, ya vacuné, ya. Ya me vacuné, ya. ¿La doble vacuna o...? La primera, señor. La primera vacuna. ¿Y usted, señora, se va a vacunar o el kit de alimentos? Ya me vacuné. ¿Aquí de alimentos? Ahorita sí, ahorita estoy esperando por el kit de alimentos. ¿Y usted, caballero? ¿Qué de alimentos? ¿Qué de alimentos? Bueno, la parte de acá parece que están esperando... Dos horas parado aquí, amigos. Dos horas todavía no atienden. ¿Qué va a pasar? Bueno, amigos, la variante Delta. Entendemos, de alguna manera, también el municipio está incentivando a las personas a vacunarse a través de un kit de alimentos, que hoy ha llevado a que las personas que ya se han vacunado, entendemos que el caballero ya se vacunó y viene a ver su kit de alimentos. Claro, pues, es necesario. Ahorita en la pandemia que estamos. La segunda dosis me pusieron ayer y ya vengo a ver el kit. ¿El kit de alimentos? Claro, el kit de alimentos. Pero está muy amontonado y esto es peligroso. ¿No cree usted que esto...? Claro, claro, es peligroso, pero es que sí, pues, venimos a ver nuestras canastas. ¿Ya? ¿Un poco peligroso esto de la motina? Muy peligroso, amigos. Lo que pasa es que es muy bien por la alcaldesa, por lo que está dando para el pueblo, pero debería haber una mejor organización para evitar esta aglomeración. Imagínese, tremenda cola. Ya llevamos tres horas aquí y vamos por media cola recién. ¿Usted va a ver el kit de alimentos? Sí, así es. Bueno, muy bien. ¿Ya se vacunó? Ya me vacuné, sí. Ok. La primera vez vacunarme. Mira, ya, listo. Forme de este lado. Gracias. Señor, yo ya estuve adentro, me mandarán un primero a certificar. ¿Están vacunando a cualquier edad? De 44 años en adelante. No, no. Máximo 42. ¿Máximo 42 años? Sí, máximo 42 años. ¿42, ah? Hasta la tercera edad. Hasta la tercera edad. Muy bien, ¿cualquiera se puede venir a vacunar? Este, que tenga la edad correspondiente y esté en el rango de edad, puede vacunarse normalmente, sin ningún... ¿Usted viene a vacunar o a retirar el kit? Este vengo a ayudarle a retirar, por lo que no puede hacer fuerza, sí. ¿Y es su mamá? Mi suegra. ¿Suegra? A partir de 44 años de edad es la vacuna, máximo de 42 años. Esto va por rango de edad, la vacuna ahorita va por un rango de edad. Tienes que esperar que le llegue el día de su edad para poderse vacunar. ¿Qué edad tiene usted? 33. ¿Cómo así vino para acá? Se incrementa un 37% de los suicidios aquí en el Ecuador. Pero la pregunta es, ¿si se puede identificar las conductas que puedan llegar a propiciar esta acción tan lamentable? Directo al grano con la siguiente nota. Un incremento del 37% registran los suicidios en el Ecuador en este 2021, en comparación con el año anterior. Esto de acuerdo con un informe del sistema ECU-911, que reflejó la situación e indicó que lograron evitar 357 a escala nacional. El terapeuta cognitivo-conductual Rodrigo Polanco explicó que sí es posible la prevención del suicidio y es el tratamiento de la persona que presente un cuadro como depresión profunda. Por lo general, la persona que le dice que se va a matar no se mata. La mayoría de suicidios se dan en un contexto de normalidad, señaló. Polanco, quien también es coordinador académico de la Escuela de Psicología de la UID, refirió que las personas pueden identificar el cambio conductual que demuestra que algo le está pasando a la persona. Puede ser que una persona esté emocionalmente destruida y, sin embargo, su comportamiento sigue aparentemente normal. Y allí es donde, como círculo familiar, tenemos que estar atentos de cambios bruscos. Primero, que pueden ser imperceptibles. Esto es, por ejemplo, que ha sido una persona que ha dado mucha importancia a sus amigos y de un momento a otro ya no quiere o se rehúsa a tener una reunión, sea por Zoom. Entonces, son cosas que quizás pueden ser pequeñas, que pueden ser imperceptibles, pero que pueden poner la diferencia entre hoy estás aquí, mañana ya no, expresó. Sobre los problemas económicos que algunos familiares justifican como los motivos para tomar la decisión, el especialista indicó que este sería la punta del iceberg, pero no el que incidió totalmente en la determinación, ya que se debió haber gestado un cuadro con antelación. Una persona que ha perdido su trabajo y tiene deudas, lógicamente va a entrar en un estado de ansiedad, de preocupación, de ver cómo lo solventa, pero esa misma ansiedad es la que a mucha gente le hace generar otras alternativas. La ansiedad es una reacción natural porque cuando lo sacan de su zona de confort y está emocionalmente estable, saludable, uno sigue buscando, añadió. Ante esto es importante la comunicación familiar para conocer a cada uno de los miembros y ver los cambios de comportamiento y de esta forma buscar ayuda de un especialista.